Parte de las obras de emergencia constituye la construcción de tajamares y enrocados en los cauces de los ríos con el fin de precautelar los mismos. Ahí tenemos nueve prendas de trabajo de enrocados con tajamares de madera y vamos avanzando especialmente en los lugares que el río más problemas nos ha dado ya que es necesario protegerlo al mismo, especialmente por los senderos que están ahí. Son en realidad rocas grandes y los contratistas están abasteciéndose de diferentes lados. Inclusive de la provincia de Loja. El sitio más cerca que han sacado son minas de acá del sector de Maracatos. Los trabajos se los puede verificar en el cauce del río Zamora, en el tramo comprendido entre la calle Jaime Roldós y Colegio Militar Lauro Guerrero en el norte de la ciudad.